Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Está con nosotros Luigi Valdés. Él acaba de escribir, bueno, no acaba, tiene muchos libros que ha escrito, pero viene a presentarnos dos en especial, que es Más allá de tus límites y Desafía tus límites. Vean, estos son los libros. Ahora nos va a contar toda la historia de por qué los escribió y demás. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Luigi? Bienvenido a nuestro día. Oye, que además, tu historia está súper interesante porque te dedicabas completamente a otra cosa. Escribías libros, pero de otro tema. Bueno, lo sigo escribiendo. Lo que pasa es que los libros de negocios, principalmente de innovación, tienen una fecha de caducidad muy corta. Tú los escribes y de repente a los seis meses la empresa quebró, la empresa cambió. Escribe sobre Nokia y de repente la compró Microsoft. Entonces, ¿qué pasa? Y con estas economías que están locas en el mundo, ¿no? Oye, ¿y es distinto? Mira, lo que pasa es que cuando hablas del ser humano, hablas de todo mundo, ¿no? Y todo el cambio empezó cuando una vez venía en un vuelo Lima, Miami, 38 mil pies de altura, que son como 11 kilómetros, el capitán. Eran 11 de la noche, me acuerdo perfecto, el capitán dijo, señores, el cielo está estrellado, se ve espectacular la noche, duérmanse y más o menos en cinco horas los despierto que lleguemos a Miami. Yo me acuerdo que no me quité el cinturón de seguridad, me intenté dormir y como media hora después el avión se desplomó como cinco o seis segundos en caída libre. La sobrecargo se pegó en el techo, la gente empezó a gritar, las cosas volaron, la gente dijo, nos vamos a matar. Y desde esa vez yo dije, bueno, ¿qué pasaría? Si me pasa algo, yo no le he dicho a mis hijos lo que quiero decirles. Entonces empecé a escribir esta línea de trabajo y no es motivacional, es inspiracional, que es muy diferente, ¿no? Sí. Sí, motivacional es tú puedes, el mejor aunque estés muy mal. Sí, puede, sí, eso es motivacional, ¿no? Aquí son historias donde dices, depende de ti y si no, otro lo va a hacer, ¿no? Y si no vas a ir en tu trabajo, otro va a rendir y si no vienes con tu esposa, otro lo va a hacer, ¿no? Entonces... Oye, y además, bueno, yo creo que fue un momento en el que te sentiste súper vulnerable porque ahí no depende de ti, como cuando vas en un coche, sabes que tú puedes controlar tal vez o que puedes hacer algo, meter las manos aquí, nada, ¿no? Aquí es como decir, pues, aflojo el cuerpo y ya está. Mira, desde esa vez, y ahorita que estamos haciendo, bueno, me dedico a dar conferencias, alguna vez le pregunté a la gente, ¿qué pasaría o qué pasaría contigo, Marta, si te dijera tu fecha de muerte? ¿Algo cambiaría? Que dijera, mira, aquí tengo una tarjetita y sé exactamente el día y la hora de tu muerte. ¿Algo cambiaría en ti? Híjole, está duro, ¿no? No sé, yo creo que a mí particularmente me agarraría la prisa y de tanto dar vueltas no haría nada, o sea, no sabría ni por dónde, ¿no? No sé, no, entonces la fecha... Lo que creo que es todo el mundo es, ay, me despediría de mis seres queridos. No sé, yo la verdad es que... Es interesante, ¿no? Sí está bueno, ¿eh? Es interesante porque mucha gente me dice, aceleraría cosas que estoy dejando en el tintero, ¿no? A largo plazo. Claro, y que puedes morirte sin hacerlas. Entonces, a raíz de eso, empezamos a estudiar a la gente que rompe límites, por qué la gente que rompe límites, ¿sí? A raíz de esta cuestión. Y resultó muy interesante, un ejercicio muy interesante. ¿Y por qué la gente lo hace? ¿Por esa creencia del tiempo es corto y la vida se acaba o qué? No, no. Fíjate que lo hacen porque tienen algo, una motivación o una visión muy clara de lo que quieren hacer. Sí, aquí tengo desatletas olímpicos, hasta, por ejemplo, hay una historia de una mujer, Marta, el apellido no lo puedo decir porque es de Colombia y tiene una demanda con los médicos. Imagínate que de repente llegue y le dicen, ¿sabes qué, Marta? Un día se empieza a sentir mal, va con el doctor y le dice al doctor, estás invadida de cáncer en nivel 4, te vas a morir, ¿no? Ella cambió todo su ritmo de vida, cambió todo. Dijo, tengo hijas, tengo marido, fue a medicina alternativa, fue uno de esas cosas. Y después de dos años llegó a ver el doctor, el doctor pensó que se había muerto y dice, ¿qué pasó? ¿No? Gente minusválida hasta, mira, escribo sobre Saúl Mendoza, que todos lo conocemos, 200 medallas olímpicas. Termino de hablar con él, está escrito en el libro, digo, tengo la historia de él en el libro, termino de hablar con él, cuelgo, agarro el auto, él gana unos 30 mil dólares mensuales porque diseña sillas de ruedas para minusválidos, aparte de competencias que compite y aparte de conferencias. Y a las dos calles me encuentro a una persona, la misma condición de él, inclusive más joven, pidiendo dinero en los carros. Entonces, bajo el vidrio, y él pensó que le iba a dar dinero, estira la mano y le digo, ¿y por qué te tengo que dar dinero? Y me dice, se sorprende, me dice, porque Dios me puso en esta silla de ruedas, y a ti no, por eso me tienes que ayudar. Te dije, bueno, esa es su realidad, y acabo de hablar con una persona que en las mismas circunstancias es un ser digno, que gana mucho más dinero que mucha gente, y está rompiendo sus... La diferencia está en la motivación. La diferencia está, sí, en la motivación, y que uno tiene cosas que hacer y tiene algo por qué luchar y el otro no. ¿Cómo podemos empezar a ordenar esas cosas? ¿Cómo podemos hacer algún ejercicio sencillo que nos vaya llevando a querer despertar y motivarnos? Mira, yo creo que tienes que hacer una pregunta. ¿Te empuja el pasado o te jala el futuro? Ok. Mira, desgraciadamente, y a lo mejor no me gusta el comentario, Julio César Chávez sigue del pasado, y cuando peleaba... Y sigue hablando... Sí, viviendo de las glorias. Claro, viviendo del pasado. Y hay gente que el futuro es tan poderoso que se levanta a cinco de la mañana a luchar, que termina a diez de la noche y no duerme porque está luchando por lo que él cree. Entonces, la pregunta es, ¿te empuja el pasado o te jala el futuro? Está bueno. Y es como... Pues sí, es como un ejercicio personal, ¿no? De veras de no mentirte, porque luego si alguien te lo pregunta, yo a ti te diría, ah, no, haría tal y tal y tal. Pero la verdad es que no. Yo sé nada más lo que haría y lo que no, ¿no? Claro, es una cuestión muy personal, ¿eh? Muy personal. Los demás estamos invitados en tu vida nada más. Algunos mucho tiempo, algunos a lo mejor un ratito, pero es una decisión personal, ¿eh? Qué maravilla. ¿Y cuántos libros has escrito ya? Nueve. Nueve. Nueve libros, sí. Y la gente responde diferente a uno en particular. ¿Cuál es el que más comezón les ha dado, que más les ha movido? Es que pasa que esta es una serie. Según este libro lo planteamos como que un día estoy triste y le digo a mi papá, ¿por qué te moriste cuando más te necesitaba? Y en el sillón donde él estaba, se aparece y me dice, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, ¿no? Digo, papá, ¿no estás muerto? Me dice, sí, pero donde estoy puedo venir esta noche a estar contigo, decir lo que no te dije y viajar en el tiempo viendo las historias. Nosotros estamos presentes en las historias, ¿no? Entonces, alguien me dice, ¿es lo que dijo tu papá? Le dije, no, lo que yo le quiero hacer a mis hijos, ¿no? Sí. Pero, bueno, es un legado, ¿no? Pero entonces a la gente ya va a trabajar el tercero, que el tercero tiene la palabra límites, pero se llama cambiar es posible. Sí. Sí. Entonces, así me voy a ir ya por temas, porque sí está gustando mucho. Ay, qué maravilla. ¿Y dónde pueden encontrarse tus libros, DJ? Mira, ya van a estar ahorita en todas las librerías, también en internet ponen Luigi Valdez, sofiere tus límites y sale todo. Pero fíjate que el sábado vamos a tener un evento que se llama Un Día para Transformarte, que la Fundación para Liderazgo lo está patrocinando a las 10 de la mañana, donde yo de este libro saqué los siete principios para romper tus límites. Te digo, no es motivación, ¿eh? No vas a salir diciendo, el mundo es mío, mijito. Toma tus decisiones, ¿eh? Ok. Porque si no las tomas, cuidado, porque el mundo está corriendo contigo sin ti. ¿En dónde es? ¿En dónde es? Va a ser en Plaza Escenaria, en Movie Company, en los cines. Sí, hay 200 lugares, nada más. Va a ser a las 10 de la mañana el próximo sábado. Y luego viene Julio Álvarez, que es un master coach, que va a hablar sobre un complemento, digamos, de la conferencia. Y luego Luca Miquel va a hacer tres canciones. Queremos que es un día de reflexión, además. Un día de inspiración, digámoslo así. Eso está. Hay que inspirarse, ¿no? Siempre, todos los días. Hay que inspirarse. Que no es lo mismo que... Sí, sé, pues no. Sí, ajá. Inspirarse. Muchísimas gracias. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.